Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy es miércoles de ceniza y así damos inicio al sagrado tiempo en la cuaresma que nos preparará para la celebración de la Pascua. Y meditamos el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean a gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que te ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbacos como los hipócritas que defiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate en la cabeza, návate en la cara, para que tu ayuno no note no la gente, sino tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la celebración del miércoles de ceniza, damos inicio al sagrado tiempo de la cuaresma. 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Y podríamos comparar la cuaresma con una visita al médico, con un chequeo médico, donde se nos hace una revisión general de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pues bien, el médico, a través de un diagnóstico minucioso que incluye exámenes previamente realizados, va a determinar qué dolores, qué achaques, qué enfermedades o qué síntomas de alarmas puedo estar presentando. Entonces, a partir del diagnóstico médico, pues el doctor no solo me hará las respectivas recomendaciones, sino que también me pedirá tomar unos medicamentos y hacer quizás otros exámenes. Todo eso me permitirá mejorar la salud física. Pues bien, exactamente en la cuaresma estamos llamados a hacer lo mismo, pero nuestra parte espiritual, y esto a través de un chequeo médico espiritual. Y entonces ya no iremos al médico de los cuerpos, sino al médico de las almas, que es Jesús. Pero como Jesús dejó sus representantes en la persona de los sacerdotes, que son médicos del alba, entonces a ellos acudo para hacerme el chequeo médico cuaresmal. Entonces, al acercarme al sacerdote y hablar con él a través de la confesión, pues sencillamente concluirá cómo está mi salud espiritual, cómo está mi salud en mi alma, cómo está la salud de mi voluntad, de mis sentimientos, de mis decisiones, de mi comportamiento. Me haré cuenta cómo está en primer lugar mi corazón, si verdaderamente mi corazón está cumpliendo la función de bombear, no solamente en la sangre de todo el cuerpo, sino también de bombear en amor por todo mi cuerpo. O si de pronto se encuentra un aneurisma. El aneurisma es una enfermedad que ensancha las venas. Y el aneurisma espiritual ensancha las venas, pero de sentimientos malos, como el odio, el resentimiento o el rencor. También a tiempo podríamos evitar un infarto espiritual, cuando se obstruye el flujo de amor al corazón. Pero también nos daremos cuenta cómo está la presión arterial, que no esté muy bajita de ternura o bajita de comprensión. También nos daremos cuenta cómo está nuestra temperatura espiritual, que no vaya a estar muy alta, que no vayamos a tener fígado espiritual, que no vayamos a tener 40 grados de egoísmo, 40 grados de insensibilidad, 40 grados de desamor. También nos daremos cuenta cómo estarán nuestros huesos, que no vayan a estar muy frágiles y con dificultad para ayudar, para servir y para levantar a mi hermano. Pero también garantizar que no tenga fractura alguna, porque la vanidad los puede fracturar, porque la ira y la soberbia los puede fracturar. También nos daremos cuenta cómo están nuestros ojos, si de verdad están viendo bien o tienen miopía, es decir, que ven borroso y por eso me quedo en las apariencias. También nos daremos cuenta cómo están nuestros oídos, si de verdad están escuchando bien o si de pronto tienen dificultades para escuchar, para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de los necesitados. En fin, es todo un chequeo espiritual de nuestra vida, pero también con sus respectivas recetas y recomendaciones. La primera receta es el ayuno. El ayuno, que no es solamente lo que dejamos de comer, el ayuno también es lo que dejamos de mirar, escuchar, leer, hablar y frecuentar. Qué bueno es hacer ayunos de quejas, de envidias, de críticas, de enojos, de malas palabras, de egoísmos. Pero segunda receta, en la oración. La oración es para llenarnos de Dios. Pero a veces se ora al revés, porque a veces llegamos a la oración a ver si llenamos a Dios de nosotros. Cuando tenemos que llegar a la oración es para llenarnos nosotros de Dios. Porque la oración no es tanto para decirle a Dios nuestras cosas, sino que en la oración es para que Dios nos diga a nosotros sus cosas. No es para que mi palabra golpee las puertas del cielo, sino para que la palabra de Dios golpee la piedra de mi corazón. Y la tercera receta, la limosna, la caridad. Y la caridad, entre más silenciosa, más hermosa. Sí, tu limosna, tu caridad, hazla en silencio, sin que nadie se entere. Porque en la caridad, entre más silenciosa, más preciosa. Sí, que tu caridad no la sepan en vida. Que la sepan, si quieren, después de muerto. Y entonces puedan decir, ve a esa persona, ese ser humano. Un día me calmó el hambre. Un día me pagó los servicios públicos. Un día me compró unas medicinas. Un día me ayudó para una casita. Un día me escuchó. Un día rezó por mí. Un día me dirijo unas palabras que me ayudaron tanto, tanto. En fin, que la caridad que podamos practicar en la vida, que sea lo más silenciosamente posible para que así sea más hermosa. Y sobre todo, para que al final, en ese momento definitivo, el Rey que es Jesucristo nos pueda decir, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.